Sol de mi vida Luz de mis ojos Si entre mis manos Como acarician Tu terza piel Mis pobres manos Alas quebradas Crucificadas, crucificadas Bajo tus pies Sobre tus brazos Maravilloso Y entre soños Bébete mi alma Que es para ti De que tu orgullo Sea mi cadena Pobre de mí La 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 maravilloso y entre soy yo bébete mi alma que es para ti que culpa tengo de ser tan tuyo de que tu orgullo sea mi cadena pobre de mi pobre de mi pobre de mi